Mi amor era el papá el que se nos peló Pa' arriba, pa' arriba a la caña Pa' que no se suelte Un poquito a la barro ya ¿Cómo lo sientes? No se ve en esta zona No está buena esta zona Mike peleando Esperamos que sea Una super, hiper, mega, hiper Super, super califragilística Barracuda La quedamos aquí Sí, chinga, nada más que no hay mucha gasolina Nos pendejíamos en otro lado ¿Qué será? Están muy bajas acá Están muy bajas acá Están lejos Están muy bajas acá 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 Están muy bajas acá